Mi fregón fuera para bailar, mi fregón fuera para posudar El montillero, el panadero, el carbonero, hoy es bien Mi fregón fuera para bailar, mi fregón fuera para posudar El montillero, el panadero, el carbonero, hoy es bien Hoy es bien Los rato llevo los hombres, hoy es bien la carterita que me voy Hoy es bien la carterita que me voy, que me voy, que me voy, que me voy En cabina Israel Valentín González En cabina Israel Valentín González